Hey, ¿qué tal YouTube? Aquí Estrano y bienvenidos a otro video de Brave Frontier. Esta vez estamos en un evento especial que acaban de sacar justamente después del de DIMO. De hecho, lo sacaron a las 3 de la mañana ahora a México. Es un evento llamado Rains of the Light and Dark. Y es un evento especial donde pueden conseguir totems de luz y de oscuridad. Y los totems, para los que no sepan, son unidades de evolución. Sirven para evolucionar a las unidades. Y estos de aquí, principalmente son para poder capturar a los totems de luz y de oscuridad. Que son estos, déjenme los busco. La razón por la que son tan raros es porque los totems de luz y de oscuridad solamente se pueden encontrar al azar durante los otros totems. Solamente hay 5 totems abiertos los jueves. Por lo general, que son los totems milagrosos, que son para unidades de 6 estrellas de cualquier elemento. Y los totems elementales, que son de trueno, tierra, agua y fuego. Y ahí tenemos una posibilidad pequeña de que nos encontremos con uno de luz, que son estos, o uno de oscuridad, que son estos de acá. Es por eso que luego muchos no encuentran nada, no encuentran ninguno de luz o de oscuridad y luego hacen estos eventos. Supongo que la mayoría ha capturado muchas dimos, lo sacaron. Sin embargo, yo ahorita no tengo espacio, así que voy a tener que hacer espacio aquí. Y recuerdan que ayer subí a Logan hasta su nivel máximo. Por alguna razón, Darvan todavía no lo han sacado. Espero que lo saquen hoy a las 10 de la mañana. Es raro que no lo hayan sacado, porque por lo general, si no me lo acuerdan, les dije que lo sacaban... De hecho, por lo general lo sacan al día siguiente de que acaba el rate up de las unidades anteriores. A las 10 de la mañana, que ayer no pasó, así que esperamos que hoy sí. Y para hacer espacio voy a evolucionar a Logan. Te falta algo. Vamos a ver si puedo... De hecho, déjenme ver aquí si puedo hacer una quest. Esto de aquí es rápido. Simplemente quiero conseguir un material. Y sí, con eso vamos a hacer unas cuantas partidas de los tótems. Los tótems son peleas largas porque son enemigos difíciles. Ups, se me fue ahí el mouse otra vez. Vamos a atacarlo también. Y aquí, déjenme decirlo de esto. Ok, si lo capturé, no, no lo capturé. Espero que me encuentre con varios de esos en este escenario porque no quiero hacer esto múltiples veces. Ahí se dan cuenta, subí de nivel, ya tengo más energía. En nivel 95 me dieron 6 puntos extra de energía. Así que está bien. Ese video va a ser un video largo. Bueno, puedo hacer largo si hago 3 partidas de los tótems. Pero tal vez no lo vaya a hacer. Debería haber. Yo simplemente quiero mis... Mis nymphs. ¿Dónde están mis nymphs? Ah, y le quité los efectos para que esto fuera mucho más rápido. Disculpen. Ahorita para el tótem se los pongo. Esqueletos. De hecho, ahorita les enseño algo con respecto a Dimo. Y creo que no me va a salir ningún nymph en esta partida. Tendré que buscar otra. A ver, aquí en el escenario 5. Ah, perfecto. Vamos a ver. Es lo único que necesito para evolucionar a Logan. La razón por la que lo quiero evolucionar es para hacer espacio. Ahí está. Perfecto. Es para hacer espacio, ya que requiere 5 unidades para evolucionar. Así que con eso ya tengo espacio para hacer unas cuantas capturas de tótems. Quiero conseguir unos... Ahorita creo que tengo 4 de luz. Y sería uno para Zodis. Sería otro para una unidad que tengo que se llama Cephia. Y me faltarían... Bueno, de hecho, por si las dudas, capturaré otros 5 para mis dimos. Y nada más. Tal vez unos de oscuridad porque esos eventos no pasan siempre. Pero seguramente voy a capturar 5 de luz. Para mis dimos. Y también tengo unidades de oscuridad. Así que, de hecho, a ver cuántos tengo. A ver. Zephyr está entre mis unidades de oscuridad. Creo que tengo 3 tótems de oscuridad. Así que... Así que... Ahí estaría gastando 1 para Logan. Logan llega a 6 de estrellas, por lo que requeriría 2. Me faltarían cuántos. Me faltarían también 5 de oscuridad para evolucionar a todo mi equipo completo. No, vamos a ver. Una vez que eso fue rápido. Evolucionamos a Logan. ¿Dónde está? Aquí está. Y aquí pueden ver. Aquí hay un tótem de oscuridad. Aquí hay un ídolo de oscuridad. Un jarrón de oscuridad. ¿Cómo se llama este? Un espíritu. Y un nymph. Así que, vamos allá. No me acuerdo qué tipo es mi Logan. Así, espero que no cambie. Creo que era Lord. O Anima. Después lo veo. Pero ahí está. Es como... Evil Swords. Evil Blades. Logan. Evil Blades. Logan. Miren esa anima. Sí, entonces... Con eso estoy bien. Ya que se queda ahí. Vamos a vender lo otro. Y tengo el Chase State. No sé por qué. A ver. Me veo. ¿Por qué? ¿Será por el nymph? No, ¿verdad? Bueno, aquí no importa. Vamos a ir a los tótems. Los tótems no son para niveles... Para bajos niveles. Están hechos para que vayan por ellos. Los tótems son para evolucionar a 5 estrellas y a 6 estrellas. A 6 estrellas requiere un tótem milagroso y uno del elemento correspondiente. En 5 estrellas requiere solamente de uno elemental. Así que... Está hecho para subir de 4 estrellas a 5. Lo recomendable sería tener un equipo de 4 estrellas al máximo. Y siempre llevar uno o dos curadores. Vamos a las ruinas de luz. No sé si llevarme un healer. No sé si mi equipo ya es lo suficientemente poderoso como para no llevarlo. Pero creo yo que yo no me arriesgaría. Así que... Veamos. Bueno, me la voy a llevar a ella. No creo que me quiera arriesgar. Así que... Tengo alguno con healer. Curador, curador... No, aquí simplemente cambio a Dean por mi curadora. Pero... Es que mi curadora es una curadora de luz. No podría... No podría... No tendría mis 5 elementos. A menos de que elija un líder que sea de agua o de trueno. Un amigo que sea de agua o de trueno. Supongo que me quedaría bien... Ahora me quedaré con... ¿Tú qué nivel eres? Eres de 6 estrellas. Ok. Bueno, igual me ayudarás de algo. Ahora sí ya puedo cambiar a mi... A mi Dean por mi curadora. Elemento. ¿Dónde está? Aquí está. Y ya con eso estoy bien, supongo. Ok. Ahí estaría bien. Nada más que me faltan Fujin Potions. Así que veamos. Ups, aquí no es. Es aquí. Síntesis. ¿Dónde están? Aquí están Fujin Potions. Hago 2. Bueno, echaré más porque creo que haré más partidas. Por ahora tengo energía para 3. Así que vamos allá. Las Ruinas de la Luz. Aquí tenemos al Odin. Y... Este de aquí me gusta. 50% de ataque cuando hay 5 más elementos. Y aparte aumenta la regeneración del Brave Burst. Lo llenamos. Y ya con eso estamos bien. Las Fujin Potions son para mimir. Mi curadora de luz se llama mimir. Y quiero las curaciones para... Bueno, estas Fujin Potions para por si necesito curarme. Y no quiero usar las pociones. Aquí lo importante es que tenga la mayor cantidad de pociones posibles. No, creo que me causa muchos problemas porque ya puedo vencer al Totem Milagroso. Que es mucho más difícil que los Totems Elementales normales. Sin mucho problema realmente. Así que no creo que... Probablemente ni siquiera hubiera necesitado un curador. Pero bueno. También en las Ruinas de Luz y Oscuridad se pueden... Creo que se pueden encontrar Totems Elementales. ¿Cuántos escenarios son? Si se pueden encontrar Totems Elementales en los escenarios 4 y 6 si no me equivoco. Y eso es una posibilidad. Al igual que en los Totems Elementales, pues se tienen posibilidad de encontrarse con Totems de Luz y Oscuridad en los escenarios 4 y 6. Creo que si era 4 y 6. O si no era el 3 y el 6. Algo así. No, creo que si era el 4 y el 6. Todos los Breivors listos. No me están haciendo estas unidades de basura mucho. Pero en los escenarios 4 y 6 salen también. Si no salen los Totems, salen los mini jefes. Y olvidaba poner los efectos. Ahorita ya no me puriza. Así que vamos allá. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a subir esto. Y subimos esto. Esto no lo expongo porque baja bastante el framerate. Ahí ya está. Y si, para los que son de bajo nivel y todavía no tienen ninguna unidad de 5 estrellas, que sería lo normal por lo que quieran hacer esto. Siempre lleven muchas curaciones, siempre lleven sus Fujin Potions y siempre lleven sus Revive Lights, que son para revivir a los personajes muertos. Y por lo general se usaría para que revivan a la curadora. Y de hecho olvidé ponerle una esfera a la curadora. Tiene muy poca salud así. Para cuando llegue con el Totem, ella no va a poder atacar. Si no se va a morir. Espero encontrarme con un Totem Elemental. Tal vez con uno de tierra. A ver si me encuentro con algo. Miren uno de trueno. Lo puedo tomar. Vamos a ver. Lodin tiene un Brave Wars pasivo, por lo que... De hecho su Brave Wars es que rellena el Brave Wars. O están a ver cómo se llena. Ah, Chino. Es justamente al inicio de la animación. Yo recuerdo que él lo llenaba. Otra vez es justamente al inicio de la animación y si que me di cuenta cuando fue. Pero un Totem Elemental para mí no es casi ningún problema. Pero sí, llévense. Si pueden, un doble curador. Hay curadores muy buenos como Temis. Que es la unidad nueva que... Bueno, la unidad que acaba de salir de 6 estrellas. El árbol que se llama Atri. Y también Elimo. Son los mejores curadores del juego. Siempre, por lo general, por lo menos para esto, si es que pueden. Intentan llevar un equipo... Un equipo de un solo elemento. Que el que tenga la ventaja contra ellos. Si no, un equipo arcoiris ayuda bien. Y a ver... Ok, dos turnos supongo que serían. Quiero guardar mis bravos para el Totem de Luz. Los Totems de Luz hacen más daño que los de oscuridad. Digo, que los elementales. Y al igual que los de luz. Creo que los de oscuridad son un poco más difíciles que los de luz. También los de luz pueden spamear. Spamean, creo yo, mucho más que estos. Sus ataques. Sus bravos. A ver si se muere. Sí, se murió. Ok, bueno. Un Totem de Trueno. No me cae mal. Si no me acuerdan, tengo un equipo de Mono Trueno. Creo que no me faltaba ningún Totem de Trueno. Porque creo que sí tenía suficientes para evolucionar a todos. Ok, me curo solamente para asegurarme. Después de todo, creo que en este escenario sí puedo conseguir mi Bravers para mi Mir. Si no, estoy seguro de que no voy a necesitar mi curación en el primer turno con el Totem. Y así, vamos a ver. Ok, sí se llenó. Sí se llenó. Ok, perfecto. Y con eso nos encontramos ya con el Totem de Luz. Creo que ni siquiera necesitaba un curador. Puedo haber usado fácilmente mis pociones. Así que tú bloqueas. Ay, no. Bueno, ya qué. Si, esperamos que no spamee sus Bravers. Sí, es justamente ahí al inicio de la animación. Se dan cuenta que se llena bastante. De hecho, el de Farlon se llena mucho porque requiere muy pocos cristales para llenarse. Ahí va uno. No me está haciendo mucho daño. Realmente ya estos de aquí ya no son para... Tanto como para que me den problema. Son solamente para capturarlos realmente para mí. Otra vez, maldita sea. Ah, bueno, y mientras mueras, por favor. Ok, ataca. No va a spamear, eso es bueno. A ver. Ok, realmente ya sencillo. Los que sí me siguen dando problemas son los milagrosos. Y no es tanto que me den muchos problemas. Es que los milagrosos luego les toca la suerte. Eso es lo que tienen especiales que hacen ataques de todos los elementos. Tienen Bravors de todos los elementos junto con ataques de luz. Así que luego a ellos les gusta spamear... Y aparte hacen mucho más daño que estos. Habiles en las que a ellos les gusta spamear sus Bravors y sacan 3 o 4 Bravors en un solo turno. Y como bajan demasiado y son de múltiple elemento. Literalmente con esos 3 o 4 Bravors pueden limpiar a todo mi escuadrón por completo. Así que ahí depende... 3 si los puedo aguantar. Creo que 4 es cuando ya me mata. Así que... Hay solamente suerte con que no me toquen 4 Bravors al mismo tiempo en el milagroso. De hecho no sé cómo lo dirán en español. El juego lo pueden poner en español. Nada más que las traducciones son muy malas. No me gustan. Y con esto ya sería el último turno. Vamos a ver. Y con eso se va el Tótem de Luz. Ok. Ahí va uno. Conseguí dos Totems en esa partida. Cosa que está bien. Nada más que creo que no necesitaba el de Trueno. Vamos a ver. Muchas unidades de ataque. Perfecto. Eso me ayuda para intentar subir el Bravors de Zephyr. Este, 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 este. Solo eso. Veamos a ver si llega hasta el nivel 10. Porque quiero que ya tenga su Super Bravors desbloqueado. Su Super Bravors es principalmente solamente para apoyos de un equipo de mono oscuridad. Pero igual lo quiero tener. Así que este de aquí fuera. Y ahí están dos Totems. Y voy a hacer uno de oscuridad solamente para enseñárselos. Por lo general haría solamente ahorita puros de luz. Pero haré uno de oscuridad también. Así que. Vamos a ver. Me llevo curador. No sé si llevaré a mi curador o no. No, me voy a llevar a... Me la voy a llevar a ella. Oh, pero... Bueno, ahí la cagué. Porque no tengo... Ya no tengo el bonus de elementos. Tengo uno, dos, tres y cuatro elementos. Así que ahí cometí un error enorme. Voy a hacer mucho menos daño. Bueno, ya ni modo. Ok. Qué mal. Este Totem se va a alargar bastante. Porque ya no tengo el bonus de daño. Y puede que con los enemigos basura no se noten demasiado. Pero cuando se trata de los Totems. Ahí sí ven la diferencia enorme. En qué tan rápido baja su salud. Lo bueno es que Michelle tiene un bonus de daño. Creo que es el 50%. En su Brae Wars. Así que. Tal vez eso me empareja un poquito las cosas. Y si son de bajo nivel con unidades de cuatro estrellas. Prepárense para peleas largas con los Totems. Inclusive los elementales normales. Yo estaría hablando de que se preparen para peleas de unos 20 minutos. Son largas. Yo igual pasé por eso. Pero valen la pena. Y miren otro de trueno. Bueno. Vamos a ver. Y a ver qué tanto le hago. Igual con el Brae Wars de Michelle le hago un poquito más. Igual. Hubiera sido mucho. Pero mucho mayor. Sí. Le hubiera bajado como hasta por aquí. Si hubiera tenido los bonos de daño. Ok. Ya está. Perfecto. Sí. Se va a morir un poquitín rápido. Ya el siguiente turno ya pierdo mi bonos de daño. Tanto el de daño como el de Spark. El de daño por Spark de Solis. Y dos turnos supongo yo. Tal vez con suerte ese será el último. Vamos a ver. Ahí está. Where the rarest. The rarest of totems reside. Rings of light and dark. Son supuestamente raros. Yo sí. De hecho los que yo tengo ahí. Esos totems de luz y oscuridad que tengo no es porque haya hecho evento. De hecho recuerdo que el último evento que hicieron de los totems de luz y oscuridad no entré. No hice ninguna partida. No me acuerdo por qué. Supongo que habrá. Habría estado otro evento. No me acuerdo realmente por qué. Pero no hice nada. De hecho los que tengo ahí son solamente los que conseguí. Haciendo mis partidas de totems normales con los elementales. Así que bueno. Por lo menos yo he tenido suerte con eso. No mucho realmente. Bueno sí he tenido suerte. Nada más que no es como que me salgan en cada partida. Si me salía tal vez una partida me salían y la segunda no. Y luego en la siguiente me salían otra vez. Algo así. Así que realmente lo que principalmente necesito ahorita serían los de luz para evolucionar a DEMO. Necesito los de oscuridad. Necesito dos para Dual GX. Que lo quiero evolucionar. Necesitaría dos para Lili Mata. Y le querería uno para. Otro para Logan. Así que. Necesito cinco. Me quedan ahorita tres. Este de aquí sería cuarto. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo en mi equipo de oscuridad? Ok. Tengo Lunaris. Serían otros dos. Esos serían siete. Ok. Y tengo tres. Por lo que. Faltarían cuatro. Lunaris. A ver. A ver. Veamos. A ver. A ver. Tengo tres. Esto sería para Logan y para Dual GX. Luego tengo a. A mis seis. Files. Ya está. Ya está al máximo. Lo que. Lo que significa que me faltarían. Sí. Me faltarían cinco. Me faltarían para. Lili Mata. Ahora miran otro de trueno. Bueno. Por lo que. Me faltarían cinco. Para Lili Mata. Lunaris. Y el último nivel de Logan. Ok. Entonces me faltarían cinco de. Cinco de luz y cinco de oscuridad. Creo que tendría que usar una gema para esto. ¿Por qué no? Ah. Triple totem. Y los dos. Y me salieron tres. Tres de trueno. Seguidos. Así que. Ah. No sé cómo sentirme acerca. Al respecto de eso. De hecho. ¿Cómo está mi equipo de trueno? Son cinco unidades. Tengo. Olito de Riz. Tengo dos Olito de Riz. Que son de seis estrellas. Por lo que eso ya no requiere nada. Tengo a Rina. Si no mal recuerdo. Ah. Ok. Ah no. Sí. Sí. Yo quiero de trueno. Porque. Recuerden que tenía a Mei. Es. A Mei. La usé para. Para Carl. Sin embargo. En un equipo de trueno normal. No llevaría a Mei. Porque no quería un curador realmente. Así que me faltaría. Creo. Creo que tengo uno de trueno. Creo. Tal vez tenga dos. Sin contar los que ya capturé. Ahorita aquí. Si tengo uno. Ahorita tendré cuatro. Me faltaría evolucionar a. Me faltaría evolucionar a. A Rina. A su forma de seis estrellas. Por lo que quiero uno. Me faltaría evolucionar a Locke. Que también a sus seis estrellas. Por lo que me faltaría otro. Y me faltaría. Cushra. La cual conseguí. Y la invocación rara. Que grabé. Y me faltarían dos. Por lo que. Creo que estaría. A justito. Si es que si tenía uno de trueno. Así que no me voy a quejar. Ven. Ven que ya sin los bonos de daño de Michelle y de Solis. Ya se empieza a notar bastante la diferencia de daño. Y es porque. Ahí me equivoqué. No me traje un buen líder arcoiris. Así que vamos allá. Ya el siguiente. El siguiente turno. Ya es el último. Ok. Un spam de. The Brave Burst. Hoy no pueden ver aquí. Bueno. Sí. Supongo que sí la vieron en. En la selección de ítems. Pero el último ítem es una Revive Light. Que es para. Para revivir a una unidad muerta. Ah no. Vamos a ver. Así. Así. Se murieron dos ¿verdad? Solo se murió uno. Sí. Mi mí realmente no me está haciendo nada útil. Fácilmente con mis ítems curativos puedo pasar los tótems. Así que para mis siguientes partidas que no grabe. No voy a traer ningún curador. Prefiero llevar. Traerme otra unidad. Mi din. Y también me llevaré un líder arcoíris poderoso. Para que así los mate lo más rápido posible. Tanto Radens. Que agrega el elemento de luz y oscuridad. O Michelle. Que me ayudaría. Que me ayudaría con sus bonos de daño extra. Así que. Así que. Vamos a ver aquí. Uno de oscuridad. Tengo entendido que son más poderosos que los de luz. Creo. No me acuerdo cuál era el más fuerte. Pero sí sé que muchos dicen que. Uno de estos es más fuerte que el otro. Así que vamos acá. Farloh no ataca. Un daño bastante decente. Ok. Mejor. No creo que. Bueno. Tengo muchas curaciones. ¿Por qué no? Estoy diciendo que ataque solamente para que dé un poquitito más de daño. En vez de ponerla a bloquear. Porque esta de aquí es una unidad de oscuridad. Así que si. Se enfoca en ella. Pues le hace más daño. Ok. Aquí es cuando se empieza a ver. Se empieza a notar. Cómo baja el daño. Porque Michelle ya no tiene su. Su. Ya no tenemos el bonus de daño de Michelle. Vamos a ver. Bueno. ¿Por qué no? No quiero que eso se alargue. Unos dos. Tres turnos más. Solamente por no tener el bonus de daño. Así que con esto. Puede que lo acaben otros dos. Y por la razón por la que pienso usar. Me pienso más o menos a estas. Es porque. Lo requerido para hacerlas. No son muy comunes. Si hay que farmearlos un poco. Porque no. No consiguen muchos. O por lo menos no consiguen muchos de forma rápida. El siguiente turno ya es el último. Estoy seguro de eso. Con Zephyr y Farlon. Ok. Se la guía ahí cuando. Hace su ataque. Y último ataque. Con esto. Bye bye. Si. Bueno. Los totems son 100%. Porcentaje de captura. Así aquí. Si no hay que rezar. Por capturarlos. Simplemente los matan. Y ven ahí su destello rojo. Así que. Debo hacer las cuentas. De cuántos necesito. Tal vez. Necesito una gema. Para conseguir. Todos. Todos los que necesito. Y realmente las dimos. No serían muy importantes. Así que creo que. Bueno. Ahorita voy a ver después. Después veo. Estatos de trueno. Y uno de. Uno de escuidad. Y ahí van a ver aquí. Esto. Y recuerden. Que estaba formando otra dimo. Porque. De hecho. Si la ven aquí. Donde está. Debe estar por aquí. Ah bueno. Es esta de aquí. O no. A ver cuál es. Vamos a acomodarlos por el elemento. Aquí tengo cinco dimos. La razón es porque. De hecho. Si ven acá abajo. Aquí tengo otra. Esta de aquí. Es la primera que saqué. Es la oracle. Y es hasta aquí abajo. Porque capturé otra. Ahora mi equipo. Consta de. De una guardian. Una ánima. Otra ánima. Otra ánima. Y otra guardian. Son tres ánimas. Y dos guardianas. Así que está bien. Tengo sus dos mejores tipos. Y bueno. Sus dos mejores tipos. Según yo. Y creo que la mayoría también. Porque son los que aumentan su supervivencia. Que es lo que importa con ella. No. Y ya está. Oh carajo. Con esta maldita rana. Y veamos qué tengo. Tengo. ¿Cuántos de trueno? Tengo cinco de trueno. Y sí. Bueno. De hecho. Tengo uno de más. Tenía tres. No. Tenía dos de trueno. Así que me queda uno de más. Pues ya ni modo. Tengo cinco. Tengo cinco de luz. Cosa que esto sería para mi. Estos de aquí pueden ser fácilmente para mis dimos. Por lo que. Si quiero evolucionar a Zodice. Yo quiero otro. Y mi Zephia requiere dos. Creo que son mis únicas unidades de luz. Zodice y Zephia. Aparte de las dimos. Bueno. Tengo dos Zodice. Nada más que no quiero. No quiero evolucionar a otros Zodice ahora. Así que veamos. Ese Zodice requiere uno. Zephia requiere dos. No. Pero de hecho. Si no me equivoco. Zephia requiere dos para su primera evolución. Sí. Requiere dos. Y no me sorprendería que para la. No me sorprendería que para sus seis estrellas también requiera dos. Así que. Bueno. Tendré que framear un poco ahí. Lo malo es que ese evento solamente dura un día. Solamente lo sacan por un día. Así que no creo que pueda framear muchos. Los de oscuridad. Tengo cuatro. Así que veamos aquí. Qué es lo que tengo. Tengo cuatro de oscuridad. Tengo alguna unidad abajo. Parte de oboro nada. Así que de oscuridad. Tengo cuatro. Ok. Requieres uno. Requieres dos. Requieres dos. Uy. De hecho me faltan muchas. Aquí son cinco. Me faltan siete. Uf. Bueno. No puedo evolucionar. No puedo conseguir los materiales para todos. Así que. Ya ni modo. Pero si les gustó el video. No se olviden de darle like. Si les gusta la serie. Pueden suscribirse al canal. Para estar pendientes de cada cuando subo mis videos. Yo soy Estrano. Con eso me despido. Los veré en el próximo episodio. No se olviden de suscribirse al canal.